PIXEL LAND nos necesita Gracias a que PIXEL P se volvió un desquiciado, un maniático, un... ¡un loco! Aquí tengo la prueba, mírenla ustedes mismos Y esa es la prueba de que PIXEL está maniático y es lunático Y además PIXEL quiere que yo entre ¡A eso me refería! Y además PIXEL quiere bailar el Pluma Pluma Guy con Funky ¡Está fiesta! ¡El Pluma Pluma Guy! ¡Pluma Pluma Guy! Y además a PIXEL le gustaría que yo entrara a PIXEL ART ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y también quisiera entrar para defender a PIXEL ya que me han informado que ha sido violado por un negro Y también aquí tengo las pruebas ¡Ah, no! Y bueno amigos, ¿qué les pareció el video? A mí la verdad me fascinó, me encantó, me gustó, lo que se dice una perfección Porque la verdad tiene mucho trabajo detrás de cámara, tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación, lo que se dice Muchísima dedicación, claro que sí amigos Y la verdad espero que les haya gustado y no se lo tomen tan en serio lo que dije, sino que una simple parodia Y bueno PIXEL, si estás oyendo esto, espero que te haya por lo menos sacado alguna sonrisa viendo este video Porque la verdad tiene mucha dedicación, como ya lo comenté Y bueno pues amigos, sin más que decir Una pequeña meta de unos 12 like casos, claro que sí podemos llegar Y bueno pues, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hoohoo! ¡Woo! ¡ diploma fic möj사가 la vida y no nuestras! ¡Gol! ¡No! Gracias por ver el video.